Estamos dejando atrás Puerto Vallarta Si, 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 mirá, el aeropuerto Aeropuerto de Puerto Vallarta Mauro, ¿por qué estás caminando por un puente? Porque me tomé el bus, el camión, el colectivo, el bondi Para venir del hotel, la verdad que es muy sencillo Vale 10 pesos mexicanos Y te mueves muy bien y te dejas acá nomás Esta aventura sigue, ¿ahora dónde nos vamos? 12 de mediodía en Puerto Vallarta Tenés un vuelo de conexión vía México Volando, nos vamos Me gustó, me gustó el carrito Volando, nos vamos a Yucatán ¿Por dónde arrancamos? Por Playa del Carmen Bienvenidos, yo soy Mauro y esto es Mauro del Destino Vía México, cabrones Llegamos en bus de línea Al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta Es muy práctico moverse en bus en Vallarta Y fácil aparte Y te ahorras unos buenos pesos Si no viste mis videos de Vallarta Hay unos cuantos, así que podés chequearlos De por sí, el aeropuerto no es grande Siempre la recomendación, si no despachás valijas Es bajar las aplicaciones de las líneas aéreas Para hacer el check-in con el celular Y moverte rápido por el aeropuerto Nosotros íbamos rumbo a Playa del Carmen Vía Cancún con escala, atentos, en Ciudad de México Sacamos todos los internos con Aeroméxico Que nos fue muy conveniente Siempre se recomienda buscarnos vuelos con tiempo Para lograr, por supuesto, las mejores tarifas Y la otra recomendación que siempre doy Es que si vas a hacer escala Viajá siempre con la misma aerolínea Porque si pasa algo No perdés el siguiente vuelo O sea, no perdés la conexión que tenés Por ejemplo Nosotros teníamos una escala muy cortita en Ciudad de México Si el vuelo se llegaba a retrasar Y no era con la misma línea aérea Que habíamos comprado Perdíamos la conexión Que te cuento que eso fue lo que pasó Pero íbamos con la misma línea aérea Y se tuvieron que hacer cargo Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Para su información La hora local 3 de la tarde con 2 minutos Llegamos al aeropuerto de México Muy sobre la hora Hubo muchas demoras El aeropuerto parece bastante congestionado Casi que perdimos el vuelo en realidad Porque no llegábamos Por la conectividad El aeropuerto que llegó Y el aeropuerto que salía Siempre es muy importante Cuando pasas estas cosas O cuando tenés conexiones en lo posible Siempre recuerdas hacerlo con la misma aerolínea Por ejemplo Nosotros acá estamos hablando con Aeroméxico Todas las conexiones son con Aeroméxico Si pasa algo Somos responsabilidad de Aeroméxico Bueno pasó en realidad Porque llegamos En realidad llegamos tarde Pero parece que cuando llegamos Bueno Había un retraso general del aeropuerto Así que nos tuvimos que quedar Una demora casi de 2 horas Nos dieron un refrigerio De 350 pesos mexicanos Que nos alcanzó Para hacer una muy buena compra de Starbucks Para comer La verdad que destaco Lo de Aeroméxico Porque eran 2 horas Y como le llaman acá La botana El refrigerio O en caso El voucher para ir a comer Estuvo Ahora estamos embarcando Ya nos vamos rumbo a Cancún Recta final de este día Que lo dedicamos a viajar En reposicionamiento Después de la salida de Puerto Vallarta Yendo para el lado De la playa de Cancún Algunos quizás piensen Mauro Pero perdiste un día Con los vuelos y las demoras Y sí Cuando uno planifica un viaje Con muchos destinos Y con varios vuelos Intenta hacer el menor daño A la cantidad de días de vacaciones En este caso Estábamos cruzando el país Y no había vuelo directo A eso sumarle la demora Y el cambio de uso horario Llegamos al aeropuerto de Cancún Que está muy lindo Y se le sumaron Terminales nuevas La verdad que está muy bueno De acá sacamos un bus De ADO O ADO Que es la empresa Que cubre Varios recorridos de buses Y tiene Aeropuerto Playa del Carmen Busca las tarifas online Que son convenientes Y vamos rumbo a Playa del Carmen Donde Nos vamos a quedar Unos días Paramos en el Pelicano Inn Porque la tarifa estaba buena Y quedaba a media cuadra De la quinta avenida Y a cuatro cuadras De la terminal de buses O camiones Más o menos cuatro cuadras Ya te voy a hacer video Así lo conoces Y sabes también Mi opinión del lugar De movida te digo Que era uno de los pocos Que tenía desayuno incluido Y que tenía salida a la playa El desayuno Era la carta Y estaba muy lindo Mirá Chequealo De los dos días Que estuvimos El primer día El clima mucho No acompañó Pero igual metimos playa Y si estás acá Sabes de la problemática Del sargazo Ahora vamos con eso Ya el segundo día Cambié el menú del desayuno Porque era la carta Cambiamos Y se nota la lucha Que tienen los locales Contra el sargazo Lamentablemente Esto es una lotería Para el turista El agua Cambia su color La arena se llena De algas Y el mar también Y esa imagen idílica Que uno tiene Se puede estropear Por suerte Vinimos varias veces Por acá Y tengo esas vistas Pero Esa es una lotería Y esta vez Nos tocó así Vi por fotos Que a la semana Estaba hermoso Y sin rastro de sargazo Mi recomendación Es que no dejes De visitar estos lugares El esfuerzo Que hace la comunidad Para combatirlo Es altísimo Te recomiendo Que mires videos De la lucha Que tienen contra el sargazo Volvemos a la caminata Y busco otras playas Nos fuimos caminando Por la quinta avenida Hasta la playa Mamitas Donde estaba mucho mejor Y te podías bañar Y disfrutar Del agua del Caribe Te decía que ya habíamos estado Por acá varias veces Por lo que realizamos Casi todas las excursiones Más importantes del lugar En este caso Nos tomamos unos días Para conocer Toda la zona céntrica Y disfrutar un poco De la quinta avenida Y de su movida El destino verdadero De este viaje A Yucatán Lo vas a conocer En el próximo video Pero hablemos un poco De la quinta avenida La quinta avenida Se extiende Por cerca de 24 o 25 cuadras En las cuales Tenés comercios De todo tipo Restaurantes Jobings Paseos de cielo abierto La verdad que Lindísimo Para recorrer Para caminar Y para pasear Súper disfrutable La quinta avenida Acá en Playa del Carmen A la noche La quinta avenida Se transforma En un movimiento De gente impresionante Porque toda la movida Se traslada A sus calles Y es el centro De encuentro Con la gastronomía Del lugar Con las compras De souvenir Y por supuesto Con su alternativa Nocturna Si te gusta La noche Amiga Amigo Este es un lugar Para venir a disfrutar Cierro este video De recorrida Recordándote Que te suscribas Que me dejes tu like Que me sumo un montonazo Y contándote Que en el próximo video Vamos a conocer Uno de los destinos Que más creció En esta parte del mundo En el último tiempo Si En el próximo video Holbox Yo soy Mauro Esto es Mauro Destino Gracias por la compañía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!